No tengo fuerza de voluntad, soy la puta peor, me voy a suicidar El lunes porque tengo que cambiar de vida, pero de poco dejadme mi vida No entiendo los puros de naros de tele, pues ¡Me voy de peor! Si viene el cojón, me va a ir deparanzado, si no pasa nada El domingo no puedo con la puta, no se acaba, me voy a suicidar, me voy a suicidar No tengo fuerza de voluntad, soy la puta peor, me voy a suicidar No tengo fuerza de voluntad, soy la puta peor, me voy a suicidar Bueno, al final igual no he suicidado El lunes porque tengo que cambiar de vida, pero de poco dejadme mi vida No entiendo los puros de naros de tele, pues ¡Me voy de peor! Si viene el cojón, me va a ir deparanzado, si no pasa nada El domingo no puedo con la puta, no se acaba, me voy a suicidar, me voy a suicidar, me voy a suicidar No tengo fuerza de voluntad, soy la puta peor, me voy a suicidar